Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados a la música. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de lo que es el séptimo disco de una banda que siendo sincero ya pasó sus mejores años, tuvo un momento muy importante dentro de la música rock e incluso del shit pop, por decirlo de alguna manera y una banda que en cierta manera ha pasado por diferentes procesos pero que tenemos con nosotros este séptimo trabajo que a mí antes que hablar de él quiero decir que me ha gustado mucho y que me ha sorprendido gratamente. Estoy hablando de Garbage, la banda liderada por la majestuosa y una persona con mucha personalidad e importante sobre todo como voz, como mujer dentro de rock, como es Shirley Manson que tiene ya, madre mía, 54 años y que ninguno nos escapamos de hacer años pero sea como sea, quiero decir que eso no es un impedimento obviamente para cantar muy bien y realmente entregarnos un disco que como he dicho está realmente muy bien. El disco en cuestión se titula No Goods No Master y siendo el séptimo disco de la banda, la banda ha querido hacer un disco pues entre comillas un poquito conceptual o ha cogido una serie digamos de terminologías o ha cogido una serie digamos de elementos para darle forma en cuanto a las letras en el sentido que Shirley ha dicho en una entrevista que gira alrededor de las siete virtudes los siete dolores y los siete pecados capitales para hacer una denuncia pues al sistema capitalista que tenemos hoy en día también al racismo, al sexismo y una poco digamos que todo esto ha hecho que sea un disco un poquito o digamos bastante más político de lo que Garbage nos tiene digamos acostumbrado tengo que decir que para mí este disco es el tercer disco que más me gusta de la banda quitando su primer trabajo, un trabajo mítico, versión 2.0 un disco que en su momento lo escuché bastante y sin embargo pondría este No Goods No Master como su tercer trabajo más interesante no es una obra maestra pero tengo la sensación que la banda realmente ha cogido este disco con ganas tiene una producción que está muy bien y le ha dado a la vuelta su sonido acercándolo aún más a sonidos electrónicos, a sonidos industriales en cierta manera dejando las guitarras aún más en un segundo plano y les ha creado un disco muy interesante un disco que tiene ganchos increíbles como por ejemplo The Crips un tema que me encanta con esa melodía que tiene de sintetizadores esa forma de cantar que tiene Shirley que tiene un estribillo que se te queda en la cabeza y es un disco que empecé a escucharlo hace unos días y realmente me sorprende que lo he ido escuchando varias veces porque realmente me gusta tiene un tono cinematográfico en algunas canciones que creo que les ha quedado muy bien las atmósferas de sintetizadores realmente se ha trabajado muy bien y es un disco que en los medios tiempos realmente pues gana al oyente o al menos en mi caso ha pasado Wedding for God por ejemplo es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo es un tema muy atmosférico un medio tiempo pues que va poco a poco que digamos los sonidos que vamos escuchando van perfectamente conjuntados con una voz de Shirley que canta mejor que nunca realmente la banda en general tiene una intensidad que está muy bien los temas rápidos realmente pues piden lo que dan temas rápidos que llegan al oyente que tiene esa intensidad tan producto de garbage y realmente estos temas que son más lentos también te llenan y todo acaban creando una obra que como he dicho antes me ha gustado mucho otro tema que me ha gustado también mucho que quiero repetir que es otro tema rápido muy en la onda de este clip que he comentado también Godhead es un tema que realmente pues me ha hecho llamar la atención y en general estamos con un disco muy bueno y yo tengo que ser sincero en 2021 yo no me esperaba un disco de garbage que me llamara la atención sus últimos trabajos en estudio realmente no me habían gustado casi nada había escuchado lo que era esta banda que ya había dado todo lo que tenía que dar y tonto de mí porque es que realmente en 2021 no solo por una temática que va muy bien enlazada de la mano con una madurez de la banda sino también musicalmente suena muy bien y realmente si lo comparamos con algunos grupos de su generación garbage aquí ha asomado la cabeza se ha vuelto a poner en una posición al menos que a mí me va a llamar la atención ante sus próximos trabajos y estoy muy contento por el sonido que han sacado veo influencias de bandas como The Page Mod veo influencias como The Ruse Music realmente está muy bien pero todo sin perder lo que es la distinción y la voz tan característica de Shirley Mason gran disco de garbage en 2021 muy buen disco tiene unos 46 minutos 11 temas es cierto que hay una versión especial que tienen otros temas que han ido grabando durante este tiempo que han tenido pues un poquito de parón pero lo que es el disco oficial son estos 11 temas que realmente creo que le tenéis que dar una oportunidad porque creo que os va a gustar y nada esto es un poquito lo que me ha parecido este nuevo disco The Garbage que como digo han tenido mi atención y me esperaré a ver la banda hacia donde camina si es que tenemos espero que sí un octavo trabajo nada más os podéis suscribir ah y tengo que decir que muchas gracias por esos 300 suscriptores realmente estoy muy agradecido por haber llegado a esta cifra nada más le podéis dar a like pues dejar en los comentarios que os parece este nuevo disco The Garbage y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien